Aquí viene Curuchet, quería meter el centro Curuchet y hoy no te pierdas tiempo extra, después del partido inmediatamente se viene tiempo extra, la tiene Curuchet, mete el enganche, quiere pasar la estrada, centro de estrada, busca a Rinaldi, Ugarriza, gol, 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 del Cienciano, Ugarriza para marcar el cuarto, Cienciano está goleando a Carlos Stein, Cienciano, 4, Carlos Stein, 1, gol, gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Y sin menospreciar a la gente de Carlos Stein, lo veníamos diciendo, el resultado es corto y creo que todavía puede haber más de Cienciano, Cienciano se lo propone, tiene mucha facilidad, la cantidad de gente que acumula Stein, pero no hay agresividad en lo absoluto, porque puede haber muchísimas camisetas azules dentro del área, pero nadie lo toma, nadie lo referencia Ugarriza, llega a línea de fondo, nadie con Ugarriza, nadie, absolutamente la facilidad es que da. Da Carlos Stein en el fondo y Cienciano juega a placer, claramente. Creo que hoy, si quisiera Cienciano, podría ser una gran diferencia de goles para lo que va a servir en el partido.